No es la casa lo que está embrujada, es su hijo. Hay algo allí con él. ¿Le pasa algo a papá, mamá? ¡Esas cosas a vueltas! ¡Él tiene a tu bebé! ¡Tanto! ¡Él tiene a tu bebé! Nuestra familia ha pasado por muchas cosas. Me dijiste que cuando tenía 10 años, estuve en coma, pero ni siquiera recuerdo estar enfermo. Listos para olvidar. Desde entonces veo cosas muy demenciales en sueños. No son sueños. Está ocurriendo otra vez. Algo nos persigue. Voy a necesitar que se quede quieto. Oiga. Cuanto más lejos vayas, más arriesgado será tu viaje. Esto ya no se está olvidando. ¡No! ¡No!